Quiero indicarles que no es bueno a veces respirar por la herida como lo está haciendo el doctor Iber Pereira. Si el funcionario que era su hermano no cumplía con lo que correspondía y la alcaldesa tomó la decisión de alejarlo de la institución, pues debería de respetarse esa decisión y no manchar la imagen institucional. Se cuestiona mucho la actividad institucional que está realizada la alcaldesa y me parece que hay miopía, y lo digo con todo respeto, porque hay muchas obras que se están ejecutando y me parece que el doctor Iber Pereira no quiere ver esta realidad o parece que le afecta mucho tener que darse cuenta que hay todas estas obras que se están ejecutando. Entonces, creemos nosotros que no hay posición que tenga que definir la alcaldesa. La alcaldesa de inicio definió su posición como invitada del Movimiento Sin Miedo y nosotros hemos respaldado desde el inicio esta posición y se respaldó a nivel nacional. Vamos a seguir respaldando en su calidad de invitada porque a nosotros nos interesa lo institucional. Y ese trabajo conjunto que tiene que haber entre Consejo Municipal y Ejecutivo Municipal, porque nosotros no nos beneficiamos, no se beneficia la alcaldesa, los beneficiados son todo un conjunto de orureños, es la población orureña, y creemos que ya basta de estos temas políticos que se han ido manejando con actitudes totalmente personales, incluso de mala información que se ha llevado a la nacional, y creemos que esto es también por lo que se avecinan elecciones en el mes de agosto y hay desesperación seguramente porque ya se deben sentir perdedores.